Claro, Nicaragua se suma una vez más a este deporte que muchos nicaragüenses han puesto en práctica y han demostrado su pasión y dedicación. Hoy estaremos premiando a los mejores. Un reto lleno de adrenalina, confianza y esfuerzo fue todo lo que se vivió en el desafío a Hualcas, en el que más de 300 ciclistas se dieron cita para practicar y competir sanamente bajo un mismo objetivo, el de apoyar al comedor infantil Ana María Abado. El evento premió tres categorías, la primera fue unificada masculina de ruta, quedando en primer lugar Yader Alexander Cerrato, la segunda femenina unificado de ruta, llevándose el liderazgo Halima Jiménez. Los ganadores fueron premiados por Claro Nicaragua con equipos celulares Huawei. La actividad contó con las condiciones necesarias de seguridad para la circulación de los ciclistas, varios puntos de hidratación, refrigerios y todas las medidas de bioseguridad a fin de prevenir el COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.